Voces del periodista El Club de Periodistas de México Con su brazo asistencial La Fundación Antonio Sáenz de Miera y Frieital Presenta Voces del periodista Conduce Celeste Sáenz de Miera Comenzamos Voces del periodista Un privilegio compartir la vida con ustedes Un programa Muy interesante En medio de Hechos muy importantes Muy relevantes Información realmente Digna de analizarse Hoy vamos a centrarnos Obviamente También en cuestiones Internacionales porque estamos Viendo situaciones Muy complicadas a nivel Internacional Subimos a Voces del periodista Diario precisamente La transmisión De un enlace Que se hizo Desde la Universidad Autónoma De la Ciudad de México Que hizo el doctor Raúl Villegas Dávalos Y que participó Ariel Noyola Nuestros queridos maestros Bueno pues con el profesor Michel Chosudovsky Este personaje Internacional Sobre la confrontación China-Estados Unidos Y el peligro de una Tercera Guerra Mundial Convencional Porque sabemos que la Tercera Guerra Ha sido Y ya se ha ido Presentando en Pedacitos ¿No? Este La económica La social O sea Se van colapsando Muchas cosas Entonces Aquí Quiero nada más Compartir Que hay una Nota muy relevante Porque nos damos Cuenta Cómo se suenan Los tambores de guerra Por aquellos Que solamente A esta Y de esta manera Pueden aceitar Su economía Y bueno pues Aquí es que Integrantes De la organización Terrorista Así la denominan Cascos blancos En cooperación Con el grupo Terrorista Frente al Nurra Están desplegados En la provincia Siria De Idlib Y preparan Nuevas provocaciones Que simulen Bombardeos aéreos Contra civiles Para luego Pues por supuesto Culpar a los ejércitos Sirio Y ruso Esto es importante Estar atentos No morder el anzuelo Son cosas Muy relevantes Otra cuestión Muy delicada Precisamente Es que El Kremlin Advirtió Que Ataques De Kiev De Como terrorismo Nuclear Porque Atacaron A una central Nuclear De Saporilla Esto pudiera Llevar a consecuencias Catastróficas Hay que tener Ellos ya lo han Denunciado En reiteradas Ocasiones Precisamente La cancillería Rusa Resaltó Que la situación Cada vez Está más Peligrosa Queridos amigos Que no puede Ignorarse Y de alguna Manera Pues ellos Envían Regularmente Información Actualizada Al organismo Internacional De energía Atómica Sobre Estas Constantes Bombardeos Y lanzan Isiles Y todo Para atacar Esta central Nuclear Así es que Son temas Muy relevantes Por otra parte También Comentar Que precisamente Naum Chomsky Dice Y declaró Que Estados Unidos Es una amenaza Para la paz Mundial Y para sus propios Ciudadanos Aquí comenta Él Y hace un análisis Sobre Lo que es La nueva ruta De la seda De la que se ha hablado Mucho En estos micrófonos Queridos amigos Pues se desarrolla Infraestructura Infraestructura De crecimiento Pero que las economías Que renuncien A estas oportunidades Pues van a estar pagando Un precio Muy alto Bueno pues Queridos amigos Escuchemos a la muy querida Maestra Ceci Tapia Solidaridad Mil Quien está en esta mesa Al igual que el maestro Don Rodolfo Sánchez Mena Y lo estaría El maestro Rafael Barajas Durán Pero aquí Ceci querida ¿Cómo afectan Tú como defensora De derechos humanos Que tienes reconocimiento Y representación De varios organismos Internacionales ¿Cómo afectan Los derechos humanos La fabricación De culpa? ¿Qué es? ¿Y cómo reconocer? Pues los errores Judiciales Hay errores judiciales Del presente Pero hay muchos Que se quedaron Sembrados Y por un sistema Judicial Que se dejó Que tenemos Que está establecido Pues de acuerdo A intereses anteriores Entonces ¿Dónde dar la vuelta? ¿Y qué es lo que se puede hacer? Adelante Ceci querida Claro que sí Muy buenas tardes Querida celeste Maestro Don Rodolfo Y pues bueno Esperando ya También al pisgón Como todos los lunes En este programa Tan plural Pues resulta Querida celeste Que hemos hablado Aquí siempre De los derechos humanos Hemos platicado De la fabricación De culpa Que obviamente Esto No es de este sexenio Desgraciadamente Viene De un Nosotros Que ya La mayoría de la gente Pues conoce el caso De Israel Vallarta De los Vallarta Porque todavía Hay otros dos Familias De los Vallarta Que están presos Por fabricación De culpa Torturados Ya hemos platicado En programas pasados Pero ¿Cómo es que Pasó esto De la fabricación De culpa? Porque en México Y en Colombia Son los principales Tales que hay Por corrupción Porque tienen el poder Que quieren deshacer De las personas Y empiezan a hacerle Una fabricación De culpa Es decir Les inventan delitos Pero no solo Les inventan delitos Los torturan Para que ellos Pues Sean culpables De De cualquier cosa En este caso Porque sabemos Que les vaya Ya les acusaron De haber Creado Que además Ese montaje Lice la misma Procuraduría En la época De García Luna Y de Calderón Por supuesto Porque era su jefe Y entonces ¿Cuál es Una de las O sea ¿Cómo podemos Darnos cuenta Cuando hay Fabricación De culpa? No solamente Es desgraciadamente La tortura Y el estigma Porque la mayoría De la gente Dice Bueno Pues este Está en la cárcel Pues seguramente Es culpable O por algo Le pasó O seguramente Estaba ahí En algún mal paso No solamente Es la persona Que está en la cárcel Sino toda su familia Su descendencia Su ascendente Pero sus padres Su familia En total Cuando tú Te das cuenta Que hay una Fabricación De culpa Que desestima Las pruebas Documentales Que desestiman Los testimoniales Es decir Inclusive Los peritajes Oye Pero vinieron Grandes peritos De algún lado Y el juez Dice no 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 A pesar Por ejemplo Que la Procuraduría O ahora Fiscalía Dijera Si hay dudas Razonables Aún Con esta duda Razonable Hay gente Que no Puede Salir De prisión Y este tema Que ya se dice Pues hemos hablado Aquí De los Vallarta Nuevamente De Brenda Quevedo Que sigue Ahí es donde Hay error Judicial Ya se dieron Cuenta Que fueron Torturados Ya se dieron Cuenta Inclusive Sus torturadores Están en prisión Pero ellos Siguen En la casa ¿Quién corrige El error Judicial? ¿Cómo Los derechos Humanos Que van Asimando ¿Cómo van A reparar Un daño De 17 años 20 años 4 años 6 años De prisión Cuando no solamente Pierden Dinero Pierden su libertad Inclusive Su salud Algunos Su vida Y Todos Sus bienes Materiales Porque obviamente Quien cae En una prisión Con sus abogados Inclusive Los orillan A vender Sus autos A vender Sus casas No solamente De ellos Sino también De sus familiares Es decir No logran salir De la cárcel Pero además Están Empobrecidos Entonces Este tema Por ejemplo ¿Ustedes recuerdan El asiento De la senadora Néstora Salgado Que también Le fabricaron Unos delitos Pero delitos Gravísimos Delitos Que La podrían Haber llevado A Cien años De cárcel Si no hubiera Ella moviéndose Con instituciones Internacionales Es muy probable Que los jueces Tampoco a ella Le hubieran tomado O desestimado Todas sus pruebas Que tenía ¿Por qué lo platico? Hay un caso En Tamaulipas En Tamaulipas Ahorita Que acaban de pedir Que no se queden Con lo de la policía Porque el gobernador Cabeza de Vaca Se resiste Fuertemente A dejar el poder Bueno Pues está el caso De Jorge Fernández González Hay un amparo 1258 Sobre 2019 En el cual Obviamente Que entre la pandemia Y los casos Judiciales Alargados Y toda la Intitud burocrática Porque también Lo dijo el presidente El juez Cuando es alguien Que no tiene dinero Puede esperar Pero si fuera Una persona Con mucho dinero Lo amparan El día Sábado Domingo Etcétera Etcétera Sobre no solo El hecho de tener dinero Sino el tráfico De violencia Entonces Bueno Este caso Del joven Jorge Fernández González Que está preso Hace cuatro años Que no está sentenciado Que él denunció La desaparición De su esposa Que además Es una mujer Extranjera De origen español Y que vino La embajada Que vinieron Los peritos españoles Obviamente Desestimaron Todas estas pruebas Documentales Este testimonio Y lo culpa No solamente De la desaparición Sino inclusive Parece que hay Que sembraron El cadáver Algo así como El tema De la Recién fallecida De Vani Que también fue Un cuerpo sembrado Y De este show Mediático Y el juntamiento De las autoridades O sea ¿Por qué menciono Estos casos Para poder dar Ejemplo De que todavía No se ha Erradicado En algunos estados En algunas Procuradurías Estatales Sobre todo Nuestras procuradurías Como Reynosa En donde la corrupción Sigue Estimulando Yo creo que Estamos en tiempo De corte Pero hay muchos temas Más que platicar Cerca De este tema De fabricación De culta De corrupción De las fiscalías Estatales Por supuesto Y yo creo que Es importante Que podamos Platicar Claro que sí Ceci Chula Este es un tema Que no hay que abandonar Vamos un corte Queridos amigos Y enseguida Regresamos Gracias queridos amigos Gracias por seguir Con nosotros En su programa Voces del periodista Queridos amigos Seguimos con Ceci Tapia Solidaridad Mil precisamente Viendo Qué pasa Con la fabricación De culpas Y quienes siguen Padeciendo De este Flagelo tremendo Hay gente Que sigue presa Están siendo Inocentes Y hay Como candados ¿No? Jurídicos Que no es posible Que no se puedan Mover o hacer algo Adelante Ceci Claro que sí Ceci Yo creo que También es invitar A la sociedad civil A empezar A seguir estos casos Porque tenemos Nosotros que Esforzarnos Por romper La corrupción Porque bueno Platicamos del caso De Jorge Fernández González Que tiene un amparo Del 1258 Sobre 2019 Es decir Es verdadero Y lo menciono Porque alguien Lo quiere verificar Y que no Y que esté Cuatro años En prisión Luchando Y que nadie Conteste Pero también Hay un caso De nueve años Celeste De aquel En castillo Que no tiene Bueno La mandaron Es de la Ciudad de México La mandaron A Morelos Pero No es posible Que en nueve años La justicia No le pueda Discar una sentencia O por lo menos Dar un avance A su caso Esto es lo que Tenemos que ir Siguiendo No pensar solamente A lo mejor Que esta persona Estaba en un Llegar inadecuado Y no pensar ¿Qué pasaría Si alguien De nuestra familia Estuviera El desafortunado Decido De encontrarse En un lugar En donde Alguien no lo quiera Y le haga Este tipo de cosas Le perturbe Le encierre Y le niegue La justicia Yo creo que esto Es para Recepción Y bueno Con esto Termino Por hoy Este tema Gracias Ceci Querida Ese es el caso También De una persona Que conocemos Que Estando en Morelos Vinieron Del Estado De México Autoridades Literalmente A secuestrarlo Por un Un supuesto Delito Ni siquiera Hay quien Confirme Ese delito Quien corrobore Ese delito Ya tiene más De dos años Le daremos Seguimiento También a ese Y a tantos Casos más Bueno Yo les Les comparto Nada más Rápidamente Precisamente Que Ya se anuncia Que va a haber Más operaciones Que van a aumentar De 12 a 46 Vuelos diarios En el Aeropuerto Felipe Ángeles Por otra parte También El señor Presidente Dice que va a ser Una revisión A concesiones De cerveceras Entonces Se busca Una especie De veda En el norte Del país Frente a la escasez De agua E incentivos Y permisos Para que se instalen En el sur Sureste Pero bueno Hay que estar atentos Porque las cerveceras No saben La cantidad De agua Y las refresqueras Que requieren Maestro Don Rodolfo Sánchez Mena Tan querido Académico Premio Precisamente A la verdad Y la justicia Maestro Tan querido El presidente Petro Hoy Saluda al pueblo Mexicano Dice que México Y Colombia Pueden ser ejes Fundamentales De la unidad De la unidad En América Latina Por otra parte También Pues el presidente Andrés Manuel López Obrador Celebro Celebra Perdón Como Toma Fue la toma De posesión Del presidente Petro En este Tenor Maestro Querido Don Rodolfo Sánchez Mena Perdónenme Ustedes Yo le pregunto Maestro Querido Pues ¿Qué nos puede Compartir Precisamente El presidente Gustavo Petro Dijo Que paz Con diálogo Social Dice Que va a unir A Colombia Que entre Todos Y todas Van a unir A Colombia Y dice A nuestra Querida Colombia Dice Tenemos que Decirle Basta La división Que nos Enfrenta Como pueblo Yo no quiero Dos países Como no quiero Dos sociedades Quiero una Colombia fuerte Justa Y unida Los retos Y desafíos Que tenemos Como nación Exigen Una etapa De unidad Y consensos Básicos Dice Que esa es Tu responsabilidad Maestro Tan querido Don Rodolfo Sánchez Mena Como analista De cuestiones De geopolítica Entre otras cosas Yo le pediría De favor Su comentario Adelante Maestro Muy buenas Tardes Celeste Buenas Tardes Todos Los que Escuchan El programa Voces Del periodista Pues Seguramente Están Atentos Interesados En cuáles Toda la propuesta De programa Que tiene El presidente Petro Porque ha despertado Una gran expectativa No solo En América Latina En el continente Más allá En donde se están Dando las confrontaciones Y hay riesgo De un mayor escalamiento Como es en el caso De Frania Como es en el caso De China Que está siendo desafiada Por los Estados Unidos Pretendiendo Revertir los acuerdos Que se tomaron En 70 Para considerar A China Como un solo país Como una sola nación Y ahora Con la visita De la señora Pelosi Están Tratando De que se reconozcan Sus aliados A A Taiwán Como Parte De Sudeste Asiático Y un gobierno De De esta Isla Que es parte De la De la unidad China Bueno Pues entonces En América Latina En Colombia Pues hay que hablar Con toda claridad Que mientras En otras áreas Son zonas De conflicto Nosotros Estamos Buscando En América Latina Como lo plantea Con toda Profundidad Profundidad El presidente Petro En su programa De Un programa A favor De la vida A favor De la paz Entonces La estrategia Para lograr Esto Después De seis Décadas De conflicto Armado De violencia Con paramilitares Con la presentación De falsos Positivos Es decir Campesinos Asesinados Y que los Presentaban Como guerrilleros Las fuerzas Paramilitares Esto Esto Produjo En Colombia Ocho millones De víctimas Ocho millones De víctimas Y que En el anterior Gobierno Con el presidente Santos Había logrado Un acuerdo De paz De desarme Del movimiento Guerrillero Y Un programa Un programa De participación Y de reconocimiento Político A las A las Formaciones Políticas Que venían De los Movimientos Guerrilleros Uno de los Acuerdos Fundamentales De esta Propuesta Fue sin duda El inicio De una Reforma Agraria Que hoy Va a ser Parte De fondo Del programa De paz Y de diálogo En las Diferentes Regiones Y con una Convocatoria Todavía A los Movimientos Armados Para que Se sumen Rápidamente Al proceso De paz Otro de los Aspectos Muy relevantes Del este Aparte De este De este Muy importante De Manifestación De América Latina A favor De la paz Y en la Concreción Del programa De Petro Es Que tenemos Que explicarnos Las ausencias En la Tama de Posición Del presidente Petro Por qué No asistió Nicaragua Por qué No asistió Venezuela En el caso Venezolano Hay un diálogo Ya intenso Para un Acuerdo Y una Negociación Entre Colombia Y Venezuela Con 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 Tenemos Tenemos Que Tomar En Cuenta El Conflicto Político Que vive La Región Con Los desafíos De Estados Unidos Con China Y Rusia Y particularmente Con Los Brits Siendo Siendo El presidente Petro Un Experimental Político No Quiere Crear Un Escenario De Confrontación Con Colombia Cuando Él No Está Cimentado En el Poder Y Tiene Que Ser Cuidante Y Tiene Que Ser Diplomáticamente Explicativo Frente A sus Aliados Futuros Aliados No Solo De Sudamérica También Venezuela Cuba Y Nicaragua En el caso del presidente López Obrador También Tenemos que ver La situación Por qué No asistió Desde luego Sería una figura De la unidad Continental No hay que dejar De pasar Por alto Celeste Estamos en Negociaciones Por el TLC Y que van Más allá De lo comercial Como ya lo hemos Comentado Van más allá De lo comercial Del intercambio De automóviles Barreas Avacionales Porque Esencialmente Un programa De libre comercio Es un programa De seguridad Y los Estados Unidos Insisten En que México Está Forma parte Y está No obligado Por el tratado De libre comercio A ser Una parte De integración Con Toda La parte Norte Del continente Y no con Norte De lecho Histórico Vamos a tener Que ver Explicaciones De ello Muy pronto Pero por El momento Sin lugar a Vida La propuesta De que México Colombia Argentina Y en el futuro Brasil Pues sean Existe integración Pero como lo proponen Que siguiente ¿Qué me parece Si vamos al corte Maestro querido Como no Estamos con esto Perdón Ya estamos en el corte En tiempo de corte Gracias 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 queridos amigos Gracias por seguir Con nosotros Muchísimas gracias Compi 1570 Muchísimas gracias A la Torre de Papel Muchísimas gracias Silvis Unza de Vega Por Por escucharnos Por estar al pendiente Muchísimas gracias Abel Dos mil Seiscientos Cuatro Gracias Carlos A Jiménez Cuatro Muchísimas gracias O Vélez O Vélez A Arroba O Vélez A Gracias Prometeo Nuclear Muchísimas gracias Muchísimas gracias A Pip A El Frankie Gracias a Diana Cuarenta Noventa y dos Noventa y seis Seis dos Muchísimas gracias Filipo Cadiz Muchísimas gracias Sara Gida Gida Número dos Muchísimas gracias A todos Bueno regresamos A escuchar al maestro Don Rodolfo Sánchez Mena Y ya está en la mesa Nos honra el maestro Rafael Barajas Durán Arroba Fiscon Monero Y seguiremos Escuchándoles Sobre este análisis Y en lo que se va traduciendo En la cuestión De geopolítica Y de visiones Totalmente Divertas ¿No? De quienes van para financiar Por el chantaje Por la guerra Por la mentira Y quienes van Por una economía real Y por sumar Para producir Maestro Don Rodolfo Sánchez Mena Lo seguimos escuchando Muchísimas gracias Pues Se le dice Sin lugar a dudas El presidente Petro También aprendimos De toda la región Y de cuáles son Las limitaciones Y en particular ¿Qué es lo que puede Hacer en Colombia Desde la perspectiva De la paz Desde la perspectiva De la integración Latinoamericana? Y en términos De integración Latinoamericana Con toda razón Habla De No poder No únicamente Superdicarte A declaraciones Retóricas Propiene De manera Importante Dice En relación A toda la argumentación Norteamericana De energías verdes Le da la vuelta De manera Inteligentes Última Y dice Que está dispuesto Con un programa Que tenemos Que trabajar En un programa De integración Eléctrica Centroamérica Latinoamericana Que tenemos Que trabajar Por energías verdes Pero que tenemos Que entender Que no es Que por energías verdes No la propuesta Norteamericana De que se apodere De nuestra Soberanía Energética De la soberanía Energética Latinoamericana Y un financiamiento Por lo que Aportan Nuestras selvas Nuestros puestos A la absorción De todos Los aspectos Contaminantes De la potencia De Estados Unidos De China Que son los países Europeos Y crear un fondo Fondo de inversión Para el desarrollo De nuestros puestos Esto es muy importante México Ha planteado Desde muy atrás Cuando fue El Congreso Mundial Forestal Esto mismo ¿Sí? Mientras En Europa Se llenaba De Contaminantes De lluvia ácida Querían apoderarse De nuestros bosques De nuestras reservas De nuestra agua ¿Sí? De esa manera Lo entienden ellos ¿Sí? Un planeta verde Como lo entiende Que es Estados Unidos La perspectiva Latinoamericana Es de otro nivel Y es de otra propuesta Y es muy importante Que revisemos Desde luego El programa energético Que propone Colombia Pero además Celeste Placar La forma De financiarlo Con una reforma fiscal Una reforma fiscal Que permita Que los muy ricos De Colombia O en el caso De México Que es una Superminería Que traslaga La riqueza Minera A sus bancos Que nuestros Nuestros países Tengamos Una reforma fiscal Que no sirva Nada más Para repartir La riqueza También sirva Para financiar Nuestra educación Y una educación Que permita Desarrollar El trabajo Con conocimiento Como lo propone Como lo propone El presidente Petro Entender Hoy lo que juega El conocimiento En términos Este desarrollo Económico Desde nuestra visión Y no de los Norteamericanos De pago De Todas sus patentes Esto Es un planteamiento Diferente Y tenemos Que trabajar La estrategia Latinoamericana De desarrollo De producción De riqueza Pero no riqueza Para los Norteamericanos Sino riqueza Para los Latinoamericanos Vamos a ver Pronto El programa De los 10.7 Gracias maestro Don Rodolfo Sánchez Mena Queridos amigos Gracias Arroba 4T Y un bajo México Muchísimas gracias Al maestro Y un saludo Al maestro Juan José Dávalos López Arroba JJ Dávalos De UNAM Muchísimas gracias Bueno pues Muchas gracias Por como siempre Compartir su talento En esta mesa Maestro Rafael Barajas Durán Arroba Don Moner Ustedes lo conocen Queridísimos amigos Maestro En estos momentos En que Ya se platica Ya afortunadamente Es un hecho La toma De posesión Del presidente Petro Pero como lo veíamos Antes Y como le impulsó A él Precisamente El ejemplo Del presidente Andrés Manuel López Obrador Obrador En ciertas acciones Y lo que él Comentaba Y también El ánimo Y las menciones Que se le dio A nivel internacional Maestro Su lectura Si es tan amable Adelante Maestro De eso no hay La menor duda Yo estoy convencido De que hay Una oleada Progresista Importante En América Latina Y que La postura Del gobierno De México La postura De México En este proceso Es absolutamente Fundamental Yo quiero Señalar Me parece Muy pertinente Todo lo que ha dicho El maestro Rodolfo Sánchez Mena Como siempre Pertinente Muy correcto Muy informado Se le agradece Toda su sapiencia Yo quiero agregar Un par de cosas Que me parece Que son interesantes Y es que yo creo Que Petro Está cuidando Mucho Las formas Yo creo que Petro Está siendo muy prudente Hay mensajes Que está mandando Entre otras cosas A esta derecha Colombiana Que es verdaderamente Feliz Yo sí creo Que Este Es curioso Que estén Que hayan ido A la toma De posesión De Petro El rey de España Y no otros Actores ¿No? Esto obviamente Hay que Hay que revisarlo Pero yo estoy Convencido De que es Claramente Una Una cuestión De cuidados Que está teniendo Hay que decir Además Que esta fue Una toma De posesión Realmente Muy emotiva Muy emotivo Fue muy emotiva La toma De juramento De Francia Marquez ¿No? Que es además Un personaje Extraordinario Fue muy emotivo Lo que hicieron De hacer Que marchara La espada De Bolívar ¿No? Eso fue Realmente fuerte Y es muy significativo El hecho De que el rey De España Mientras Todos los demás Mandatales Se hicieron de pie Para aplaudir El rey de España Se quedó sentado Como diciendo Que él no podía Probar La gesta De Bolívar Porque se había Independizado De la corona A mí eso Me pareció Curioso Y me parece Me recordó Claramente La escena Esta de su padre Diciéndole Ya cállate A Hugo Charles Entonces Estamos viendo Este tipo De De actitudes Imperiales ¿No? Que realmente Ya no caben En América Latina Y este Y bueno Yo si quisiera Señalar una cosa Es decir Obviamente En estos tiempos Se está Adquiriendo Un papel Muy relevante Todo el escenario Político Internacional Sin lugar a dudas Las guerras La guerra De Gaza La guerra De Ucrania El episodio De Taiwán Han sacudido A los mercados Han generado Toda una serie De movimientos A nivel económico Amaran Con guerras Económicas Con posibilidades Guerras económicas Etcétera Y obviamente Estas lógicas Afectan Al grueso De la población Mundial Y es algo Que tenemos Que revisar Dentro de todo Este proceso Dentro de todo Este conjunto De fenómenos Yo si quisiera decir Que a mí me preocupa Mucho la actitud Que tuvo Estados Unidos En Taiwán Porque yo si creo Que fue claramente Una actitud De provocación Y este Y la reacción De China Tampoco me gusta Es una reacción Muy agresiva Y ya empezó China A tomar medidas Comerciales En fin Esto por supuesto Que tensa El panorama Internacional Y estas tensiones Que hemos visto En Taiwán Y en Ucrania Propagran Uno de los Procedo Una de las guerras Más injustas Y más violentas Que hemos tenido En los últimos años Que es la guerra De Israel Contra los palestinos Que viven En la franja De Gaza Quiero decirte Que se acaba De firmar Una tregua Entre Israel Y el gobierno De Gaza Pero es una huelga Una tregua Que se da Después De tres días De intensos Bombardeos De las fuerzas Militares Israel Sobre Gaza Y estos bombardeos Dejaron un saldo De por lo menos Cuarenta y cuatro Palestinos muertos Entre ellos Cinco menores Y trescientos Cincuenta heridos Hay fotos Muy conmovedoras De una niña Que perdió Las dos piernas Y un brazo ¿No? Pues por Por actos De barbarie ¿No? Y es un hecho Que los bombardeos Se detuvieron Después del alto Al juego Acordado el día De ayer Pero que Antes Y es un hecho También que ahora Se están empezando A permitir El ingreso De insumos básicos Cosa que obviamente Preocupaba A toda la ciudadanía De Gaza Pero también Es un hecho Que poco antes Del inicio Del alto al fuego El ejército Israelí Llegó a cabo Con una serie De ataques Contra Supuestamente Contra posiciones De la yihad islámica En Palestina Supuestamente En respuesta A cohetes Disparados Hacia El territorio Israelí Y este Digo Esto es Pues verdaderamente Brutal ¿No? Es decir Hay Es un acuerdo Que se negocia A través de Egipto Y es una pregua Y esta pregua Que incluye Por ejemplo El compromiso De Liberar A dos prisioneros Aunque Como Estas cosas Siempre El lenguaje Este diplomático En tiempos de guerra Siempre es trancoso No se habla De la liberación De los prisioneros Se habla De actuar A favor De la liberación De dos prisioneros Ligados A la yihad islámica ¿No? También es un hecho Que en los bombardeos Se estableció Que habían Acabado Con los Principales Dirigentes Militares De la yihad En Palestina Maestro Perdón ¿Qué le parece Si vamos A un corte Es tiempo de corte Y regresamos Con este tema Gracias queridos amigos Gracias por seguir Con nosotros Aquí en las Siete sesenta Queridos amigos Y por quienes Nos retransmiten Retransmiten De manera diferida Nuestro canal De youtube Grupo Radio Turquesa Frecuencias de la Pantera Maestro Don Rafael Barajas Durán Arroa Fisbón Monero Maestro Tan querido Lo seguimos Escuchando Adelante Es terrible Lo que está Ocurriendo En la franja De Gaza Porque además Según Algunos Analistas Como por ejemplo Democracy Now Están planteando Que bueno Obviamente Hay que tomar Todo lo que dice Este sector También con mucho cuidado Está planteando Que es muy probable Que esta operación Militar De Israel Sea parte De una estrategia Del actual gobierno Que enfrenta Elecciones En noviembre Y que está buscando Así De esta manera Con esta agresión A los palestinos Pues apuntalarse Electoralmente Lo cual es Verdaderamente Una salvajada Apuntalarse Con sangre Apuntalarse Con sangre Maestro Eso es lo que Plantean Y distraer Toda la debacle Que ha sido Lo de Ucrania En todos sentidos ¿No? Todo Como han Perjudicado Y han ahora Sí que hay Comprometido A los intereses Entreguistas De Europa Que están fastidiando Sus pueblos Adelante Maestro Hay que decir Además Que el pueblo De Palestina Sufre Con cierta regularidad Este tipo De investidas Yo recuerdo Que en mayo Del 2011 Del 2021 Perdón Hubo una guerra De 11 días Que dejó 260 muertos Del lado palestino Y 14 Del lado israelí Es una guerra Realmente Muy Injusta Absolutamente Salvaje Y que Caray No se nos puede Olvidar Que parte De una intervención Que fue Verdaderamente Cruel Hacia el pueblo De Palestina El pueblo De Palestina Era totalmente Dueño De esa región Hace apenas Unos años Israel Y hay que decirlo Inglaterra Estados Unidos Un sector Del continente Internacional Les ha ido Quitando Todo el espacio Para los palestinos Les ha ido Quitando su espacio De vida Una cosa Verdaderamente Salvaje Y ha habido Condena Tras condena En la organización De las Naciones Unidas Pero Obviamente Como Washington Está Con Israel Como hay un Lobby muy fuerte De Israel En Estados Unidos Pues Washington Para todas Estas condenas Y las repercusiones Para Israel Son Agua de borrajas Es nada Entonces Bueno Son cosas Que son Verdaderamente Inaceptables Y bueno Yo quiero también Señalar Celeste Tú conoces Muy bien Lo que está Ocurriendo En Siria Donde También nos encontramos Con un fenómeno Similar ¿No es así? Exactamente Maestro El objetivo Es causar Daño Donde sea Y una obsesión Por querer Ser el centro De todo Y quien mande ¿No? Precisamente El Ministerio De Defensa Ruso Reveló Que integrantes De la Organización Terrorista Cascos Blancos Que fue creado En 2013 En Turquía Que recordemos Toda la cuestión Que está Señalada Y comprobada De Cómo Apoyó A Puros Montajes Precisamente En que decían Que serían El gobierno Que había Diseminado Gases Y químicos Y cosas así En Gases químicos En Siria Fue totalmente Desmentido Bueno Pues Este mismo Grupo Que le gustan Los montajes Precisamente Están Preparando En Inglis En Siria Nuevas Provocaciones Para simular Bombardeos Aéreos Contra Civiles Y así Culpar al Ejército Sirio Y al Ejército Ruso Entonces Esto está Tremendo Por otra Parte Sus mismos Este Grupos Que apoyan Como son Los nazis ¿No? En Ucrania Pues también El trending Advierte De los ataques Que están Haciendo A la central Nuclear De Sapor Saporilla Saporilla Y que esto Tendría unas Consecuencias Catastróficas Porque Esto sucedió Por ejemplo El 7 de agosto Se comunicaron Las autoridades Se habían lanzado Los ucranianos Estos nazis Habían lanzado Otro misil Porque no es el primero Que cayó A 400 metros Solamente De un reactor Nuclear Encendido Amigos Queridos Compañeros De vida Maestro Barajas Imagínense Nada más En este caso Es importante Decir Que la Cancillería Rusa Dice Que cada Vez Están Denunciando Esto Y se Sigue Ignorando Y que Han enviado Regularmente Información Actualizada Al organismo Internacional De energía Atómica Y como Si no Pasara Nada Así es Que hay Que estar Alerta Contra Estos Intereses Ávidos De sangre De sangre Con tal De tener Y de Depredar Seguir Depredando Al mundo Son Parásitos Perdón Que lo digan No los Pueblos Sino Quienes Se han Prestado Para Utilizar A sus Pueblos Como Escudo Para Beneficiarte Estos Pequeños Grupos De Multimega Millonarios Que controlan Consorcios De Comunicación Y Otros Más Maestro Querido Si no Hay una Cosa Que hay Que Revisar Todo el Tiempo Y de La Que Tenemos Que Estar Pendiente Siempre Y es El Hecho De Que Bueno El Modelo El Libre Comercio El Sistema Que Tiene Su Centro En Washington Está En Una Crisis Económica Muy Seria Y Está En Una Crisis Estructural Profunda Y Hay Que Recordar Que Uno De los Mecanismos Mediante Los Cuales El Vamos El Gran Capital Suele Resarcirse De Las Crises Económicas Es La Guerra Entonces A Mi Si Me Preocupa Profundamente El Hecho De Que Estemos Una Vez Más Enfrentando Guerras Injustas Guerras Absurdas Guerras Criminales Guerras Bestiales No Estrictamente Por Interés De Unos Cuadros Yo recuerdo Aquella frase Creo que es de Paul Valery Que decía La guerra Es Este Es este Fenómeno En el cual Se matan Miles Que no se Conocen Que se Llevan Bien Para Beneficio De Unos Pocos Que si Se Conocen Y También Se Llevan Muy Bien Es Es Una Cosa Increíble Porque Si es Una Estas Guerras Que son Por Interés Que son Obviamente Inaceptables Uno Pensaría Que la Humanidad Ya Habría Rebasado O Ya Tendría Que Haber Rebasado Estas Lógicas Pero no Aquí Estamos Exactamente Maestro Y luego Además Bola De Cobardes Porque Exponen A gente Inocente Y ni Siquiera Son como Los guerreros De antes Iban al Frente De la Batalla Y que Se Arriesgaban Hasta Adelante De sus Tropas ¿No? Ahora Desde sus Escritorios Desde sus Mansiones Con drones Sí Lo hacen Pero a la Distancia Entonces Esto Realmente Hay que Estar Atentos Queridos Amigos Y algo Que podemos Hacer Todos Es empezar Por nosotros Mismos Por nuestra Familia Por nuestro Alrededor Por nuestro Entorno Por supuesto Por nuestra Amada Patria Queridos Amigos Les agradecemos Mucho Su confianza Su compañía Y también Sobre todo Que se cuiden Les decimos Que se cuiden Maestros Queridos Maestro Rafael Barajas Ceci Querida Maestro Don Rodolfo Sánchez Mena Todos Los compañeros Técnicos En ABC Radio Gracias En nombre De nuestro Productor Y Director General Morís Salud Les deseamos Un excelente Inicio De semana Perdón Y sobre todo Que se cuiden Cuiden su salud Intelectual Y su salud Emocional Y la salud Por supuesto Física Les queremos Gracias